¿Cómo están ahí con todo ya lo último? Hola, buenas noches a todos los que nos están siguiendo en la transmisión. Este es el último ensayo de la Fraternidad Tova Central. Si Dios quiere, el día sábado ya nos estaremos presentando acá en la Avenida del Carnaval. Queríamos mostrarles un poquito a los chicos lo que se siente bailar. Y bueno, así que bueno, acá espero que les haya gustado. Acá había distintos bloques. Está el bloque Isozo, estaba el bloque Ayoreo. Bueno, los chicos de América Unida no quisieron participar. Bueno, porque ellos pensaban que íbamos a bailar en el corzódromo. Pero bueno, son cosas que pasan, creo yo. Así que bueno, había una ñusta, un brujo. Y bueno, ahí está también el bloque salvaje, que es el Ballet América Unida, que este año se nos une. Así que bueno, ella también, que vendría a ser como la presentación de este año. Creería que llegamos como a 60 integrantes, no conté bien. Así que si no, somos un poquito más entre figuras. El brujo chamán y bueno, los tres bloques que tenemos nosotros. Un bloque se llama Chunchu Jóvenes, que están en Cosquín. Así que bueno, ellos recién el día sábado se presentan con nosotros. Así que bueno, espero que les haya gustado. Disculpen toda la incomodidad, la espera y todo eso. Así que bueno, gracias por venir y estar acá presente, transmitiendo y mostrando un poquito de esta danza que tanto a nosotros nos gusta. Digamos, casi la mayoría no lo conoce al TOBA. Así que bueno, ya voy a estar pasando información de qué significa cada bloque. Así que ya tengo ahí, estoy averiguando y bueno, así más o menos la gente se va informando un poco más. Y nos va conociendo un poco más. Pero esta es la fraternidad TOBA central. Gracias. Así es, así es Sol. La verdad que bueno, que como decís, bueno, hay cosas que pasan. Bueno, están ultimando detalles ya en la avenida del carnaval, ya todo listo para el sábado. Pero ustedes, ¿cómo están? Con trajes ya renovados, estuvimos viendo ya todo nuevo, ¿no? En un porcentaje, ¿cómo estarían ya? Nosotros ya estamos al cien por ciento, ya cada chico ya tiene su traje, ya está todo listo, digamos. Bueno, acá vimos que están, este, ¿cómo se dice? Arreglando ya la avenida. Y bueno, eso nos pone mucho más contentos acá, aparte de la euforia de los chicos que hoy querían sacarse las ganas de bailar acá en el corzódromo. Y bueno, pudimos hacerlo un pequeño trayecto, este, pero nosotros ya estamos listos, o sea, de que se baila, se baila. Así que bueno, solo esperamos que todo salga bien y bueno, el tiempo nos acompaña y más que nada que no llueva. Así es, así es, Sol. Y bueno, más que nada felicitarlos porque el ensayo está hermoso, la verdad. Se ve también la alegría y el entusiasmo de los chicos, ¿no? Ya por, este, estrenar su traje, ya todo. Bueno, ya el sábado 28, ustedes bailan el sábado 28. ¿A partir de qué hora sería el corzo? Y yo calculo que siempre nos citan a las 21 horas, pero están largando 22, 22.30. Bueno, acá quería comentarles también que todos son integrantes nuevos los chicos. Como ven acá, todos son nuevitos, así que bueno, muchos no bailaron todavía en el corzódromo. No saben lo que es bailar acá en la avenida del carnaval, así que bueno, acá lo pueden hacer. Gracias de que se les prestó el traje, que la fraternidad presta el traje, que creo que eso muchos no sabían. Así que bueno, este, solamente, bueno, espero que cada chico logre o tenga la expectativa que tenía cada uno, digamos, así que bueno. Bueno, Sol, ¿cuál cosa nos estamos viendo entonces en el programa de radio el sábado? El sábado nos estamos viendo, chicas, pero, bueno, hay más tranqui. Así que bueno, y espero que ustedes se animen también a bailar todas, chicas. Bueno, la verdad que por ahí sí queríamos saltar un ratito acá con Tali, estábamos ahí viendo si sí o si no. Pero bueno, más que nada, felicitarlos a todos ustedes y bueno, esperemos que esté todo perfecto y que salga todo un éxito la partida del sábado, ¿no? Para todas. Gracias, chicas, gracias, gracias por venir. Bueno, bueno, ya nos despedimos acá con Tali, bueno, desde la avenida del Carnaval, que creo que lo podemos ver de a lo lejos, que ya están las luces prendidas, todo. Así que bueno, los dejamos hasta la otra transmisión y si Dios quiere nos encontramos el sábado a partir de las 2 de la tarde en Corsos de Salta Radio por la 93.7 y también por la página de Facebook Corsos de Salta. Bueno, muchísimas gracias por conectarse, por acompañarnos una vez más. Así que bueno, nos estaremos viendo el fin de semana. Nos escuchan por la radio o nos ven por la página. Un besito. Gracias.